Acabamos de presentar la proposición de ley para un impuesto a la banca. Se trata de que los bancos se esfuercen. No puede ser que para salir de la crisis solamente se esfuerce la gente normal, la gente que paga impuestos, la gente que trabaja. Los bancos se han gastado 40.000 millones de euros que les prestamos los ciudadanos que no han devuelto y que el gobierno ha renunciado a devolver. Bueno, nosotros presentamos una medida que ya se ha aplicado en muchos países de nuestro entorno. Medidas similares en Portugal, en Francia, en Austria, en el Reino Unido, que implica decir a los bancos que han tenido muchos beneficios en los últimos años que se ajusten el cinturón un poquito también. Planteamos subir un 10% el impuesto de sociedades a los bancos, con los cuales se podría recaudar en cinco años prorrogables casi 6.000 millones de euros. ¿Para qué servirían esos 6.000 millones de euros? Pues para empezar, para asegurar que las personas en una situación de dependencia puedan tener su dignidad. Para mejorar las pensiones, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad. Nuestro país tiene un déficit de ingresos. Hace falta que haya un suelo de ingresos para poder hacer políticas sociales y cumplir la Constitución. Hay partidos que dicen, somos constitucionalistas. Es mentira, no lo son. Cuando Celia Villalobos dice que la gente lo que tiene que hacer es hacerse un seguro de pensiones privadas, lo que está diciendo es que está en contra de la Constitución. Porque un seguro de pensiones privadas se lo puede hacer Celia Villalobos. Y su marido o su familia, la gente normal, no puede. Entonces lo que tienen que hacer los poderes públicos es asegurar que se cumple la Constitución. Y para eso hay que recaudar. ¿Y a quién hay que recaudar? ¿A la gente que gana menos de 1.000 euros al mes? Pues no, hombre, no. A los bancos que están teniendo beneficios, que paguen un poquito más y que se esfuercen. Por eso presentamos esta proposición de ley. ¡Gracias!